El mexicano Irving Lozano se mostró hoy muy feliz por el interés mostrado por el Real Madrid y Barcelona, aunque matizó que ahora está centrado en la Copa Mundial, la verdad que estoy muy feliz de que salgan nombres muy importantes de equipos que tienen interés hacia mí, comentó a F. Lozano en el túnel de vestuarios. En respuesta a la pregunta de cuál de los dos equipos prefiere, el blanco o el blaugrana, respondió entre risas, los dos, yo tengo que tomarlo tranquilo. Ahora estoy concentrado muy bien en el Mundial. Lo estoy disfrutando mucho, señaló, el fútbol mexicano no puede desaprovechar a un talento del tamaño de Irving Lozano, David Faitelson, arroba Faitelson. ESPN, 23 de junio de 2018 Irving Lozano, que milita actualmente en el PSV Eindhoven, se ha convertido en uno de los jugadores más pretendidos del Mundial después de su brillante actuación ante la campeona Mundial, Alemania, encuentro en el que marcó el gol de la victoria. Lozano, de 22 años, fue de nuevo titular en la selección mexicana, que derrotó hoy a Corea del Sur y sumó su segundo triunfo. En esta nota, Irving Lozano Selección Mexicana Barcelona Real Madrid ¡Gracias!